Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Tenemos día de Champions hoy, voy a comentar en Movistar ese Paris Saint-Germain-Manchester City. Mañana camino de Lisboa para ese Benfica-Barça, pero también el fútbol de la primera red tiene aquí cabida. Nos han mandado ya todos los resúmenes, los amigos de Futers, así que vamos también a aprovechar esta mañana para ver los goles de todas las, aquí en vuestro canal, del Grupo 1 en este vídeo y del Grupo 2 en el siguiente vídeo. Tengo que decir que habíamos convocado a Joaquín Martínez, pero no va a poder estar, porque tiene una reunión muy importante después del partido de ayer del Cartagena contra el Fuenlabrada, que perdieron, así que se ha excusado y la semana que viene va a estar con nosotros el director deportivo del Cartagena, buen amigo, el gran Joaquín Martínez. Venga, vamos con, gracias a los amigos de Futers, vamos a ver rápidamente ya los goles del Grupo 1 de esta primera ref. Vamos a arrancar con el partido del Sanse con el Tudelano, ahí está, Sanse 2-Tudelano 1, derrota del Tudelano que lo ha perdido todo en esta primera Jute, es la verdad que lo ha perdido absolutamente todo. Empezó ganando, pero al final remontó, ahí está el gol de Alain Ribeiro, que ponía el 0-1 para el Tudelano, pero ya digo que está perdiéndolo todo en este inicio de... Por cierto, que estoy en un hotel en Barcelona, donde voy a hacer luego el programa en Movistar, así que no estoy en el sitio habitual, pero por supuesto que siempre hay que buscarse la vida para que veáis todo lo que yo os prometo siempre aquí en vuestra gran El Mundo Maldini. Este es el gol del empate para el Sanse, que marca Borja Martínez. Es el empate a 1, el gol de Borja Martínez, y ojo porque llegaría el 2-1 poco después con un gol de barrera, el lateral izquierdo barrera. Así que 2-1 para el Sanse ante el Tudelano, con esta victoria importante. Y ya digo, el Tudelano que está perdiendo todos los partidos hasta ahora en esta primera red. Vamos con un equipo histórico, con el Real Racing Club de Santander, que le ganó 2-0 al Dux Internacional. Ahí está el remate y el 2-1 para el lateral barrera. Ahí está el centro desde la derecha, perfecto centro, y el remate del lateral que se incorporó al ataque, y es el 2-1. Bueno, vamos a ver ahora, amigos de Mundo Maldini, el partido entre el Real Racing Club de Santander y el Dux Internacional. Ganó 2-0 el Racing al Dux Internacional. Importantísima victoria del Racing, por cierto, que se mete en la parte alta de la tabla. Los goles son de Patrick Soco, el camerunés, que marca los dos para el Racing. Primera asistencia de Pablo Torres, ahí hemos visto el primero de Patrick Soco, y el segundo va a ser también de Cedric, el delantero nigeriano. Cedric nigeriano para el gol del 2-0 de Patrick Soco, camerunés. Así que 2-0 para el Real Racing Club de Santander ante el Dux Internacional. Otro equipo, por supuesto, con mucho peso en la categoría, es el cultural leonesa, que le ganó 4-2 al Valladolid Promesas, de mi buen amigo Baptista, de la bestia Baptista, que está dirigiendo al Valladolid Promesas. La remontada de la jornada, porque empezó muy bien el Filián Pucelano, poniendo el 0-2, este es el gol de Slavi, uno de los mejores jugadores del Real Valladolid Promesas, Slavi, el que seguramente vamos a ver pronto en el primer equipo, y Paulo Vítor, del que ya hablamos la semana pasada, que marca el 0-2 para el Valladolid Promesas, pero ojo porque iba a remontar la cultural leonesa. Este es el 1-2, que marca Ander Vitoria, y al final, ojo porque la remontada es espectacular, a partir del minuto 88, la remontada, es tremenda la remontada, a partir del minuto 88 remontó la cultural leonesa. Jorge Moreno ha marcado el gol del empate, aquí lo vamos a ver, el centro, ahí con la derecha, saca ese buen latigazo para el gol, ojo, minuto 88 el empate a dos, perdían en el 87 y medio, perdían 2-1. Bueno, pues al final el empate a dos, Obolski va a marcar el tercero, un gol espectacular, ya veréis. Ahí está el centro de Obolski, y el cuarto gol, que lo va a marcar Ander Vitoria. Con el doblete, ahí está, Nicolai Obolski que marcó el tercero, y este es, este es el que es espectacular, este es el que es espectacular. El gol de Obolski, el anterior era bueno, pero el espectacular es este gran gol, fijaos el toquecito, magnífico con la izquierda, golazo, golazo digno de la primera división, este. Bueno, vamos a ver el Calahorra contra el filial del Celta, contra el Celta Vega, no 1-0 el Calahorra, con un gol de Jorge Martínez, que es un canterano de la Real Sociedad, ahí está, a placer, marcando el 1-0 para el Calahorra, mal partido de los canteranos del Celta, del segundo equipo que no pudo reaccionar, y bueno, gran partido como viene siendo habitual de Idisibar, del Calahorra, así que Calahorra, 1-0 Celta, B-0. Estamos viendo al Real Unión de Irún perder ante el Badajoz, de mi buen amigo Mr. Chip, y de mi buen hermano también, Antonito Ruiz, que hoy está en Milán, por cierto, para la COPE, para ese partido Milán Atlético de Madrid, gol de Adri Cuevas, que marca el primer gol, ahí lo tenemos, se adelantaba al Badajoz, que acabaría ganando, por supuesto, los tres goles en el último cuarto de la del partido, este es el gol de Barbo, el empate para el reunión de Irún, tanto desde la derecha, y el remate de Barbo, y ojo porque el último gol del partido, lo va a marcar Sergio Benito, el delantero Sergio Benito, para el Badajoz, así que estará contento Antonito Ruiz, buen gol, y mi hermano también Alexis Mr. Chip, que es muy del Badajoz, lógicamente él es de allí, bueno, más partidos, ojo a Unionistas, que está primero, es el partidazo de la jornada, Unionistas Deportivo de la Coruña, y el equipo Salmantino, que le ganó 2-1 al Deportivo de la Coruña, en el que fue, desde luego el partido de la jornada, antes estaba volviendo el Bilbao Atlético y Logroñés, que me he adelantado yo, Bilbao Atlético 3, Logroñés 1, ahí está el gol del filial de los Leones, los cachorros, como se suele decir, gol de John Cabo, buen gol de John Cabo para abrir el marcador, y luego llegarían un doblete de Ewan Urain, que es de ascendencia escocesa, y que ojo, ya ha sido Internacional Sub-21 con Escocia, este chico, ahí está, este es el gol del 2-0, ya digo, Internacional Sub-21 con Escocia, Ewan Urain, el delantero del Athletic Club, del Bilbao Atlético, del filial del Athletic Club, evidentemente, y el tercero, lo va a marcar nada más sacar de centro, lo vais a ver, la recuperación de balón del Athletic Club, y era el 3-0 ante la Unión Deportiva Logroñés, ahí está el disparo, cruzado, y el 3-0, y ya el gol del honor para los riojanos lo marcaría Dubba, ahí lo vemos ya en la segunda partida, prácticamente sin mucho que hacer, el gol de Dubba, ahí está el definitivo, Bilbao Atlético 3, Logroñés 1, y ahora sí vamos a ver, amigos de Mundo Maldini, ahora sí vamos a ver el partido de unionistas contra el Deportivo de la Coruña, el partidazo de la jornada, primero contra segundo, los tres puntos para unionistas, que está líder, ojo que están enloquecidos en Salamanca con el liderato de unionistas, ahí está, amarcó primero el Deport, con un gol de Alberto Quiles, que ojo lleva cuatro goles ya, joder, hay que seguir de cerca, pero a partir del minuto 21 llegaban los goles de la remontada, primero el lateral izquierdo José Salinas, con una bonita jugada personal, esta, ya sabéis que todos los goles de la primera red, del grupo 1 y del grupo 2, los veis aquí en Mundo Maldini, gracias a los amigos de Futers, este es el vídeo del grupo 1, y tendréis otro vídeo del grupo 2, evidentemente, ahí está el gol del empate, y el 2-1 lo va a marcar Pablo Espina, el gol del triunfo para Pablo Espina, nos quedan por ver tres partidos más, este es el partido de la jornada, unionistas 2, Deportivo 1, derrota del Deportivo de la Coruña, y victoria del equipo salmantino, que ya digo que está líder, vamos a ver al Zamora, a mi Zamora, que tengo ya hay raíces zamoranas, perder 0-1 contra el Racing de Ferrol, gol de José Ló, la media hora de partido, así que los tres puntos se fueron para Galicia, del Ruta de la Plata, Zamora 0, Racing Club de Ferrol 1, vamos a ver el otro equipo de Logroño, el Sociedad Deportiva Logroñés, que le ganó 3-2 al Talavera, una gran remontada también, ojo, gran remontada, ahí está el 0-1, bueno, se puso 0-2 al Talavera, el 0-1 lo marca Góngora, desde el punto de penalti, y Nicho, los dos son defensas, por cierto, ahí está el centro precisamente de Góngora, y el gol de Nicho, y ojo, porque iba a reaccionar la Sociedad Deportiva Logroñés, primero marca Daniel Sandoval, ahí está, ese disparo, no está bien el portero al primer paro, la verdad, gol de Sandoval, y vamos a ver los dos goles de la remontada del equipo riojano, del otro equipo de la ciudad de Logroño, va a empatar Soberón, Soberón, perdón, Mario Soberón va a empatar, ahí está, el gol del empate, y el 2-1, que lo va a marcar el central Ledo, el definitivo 2-1 para la Sociedad Deportiva Logroñés, todos los goles de la primera red aquí en Mundo Malvini, amigos de Mundo Malvini, gol de Ledo, ahí está, la victoria para la Sociedad Deportiva Logroñés ante el Talavera, y vamos a terminar este repaso al grupo 1, con los goles del Extremadura, Rayo Majadahonda, 5 goles, ganó 3-2 el Extremadura, aquí está, el último partido del, de este, de este grupo 1, Extremadura 3, Rayo Majadahonda 2, importantísima victoria para la Extremadura, Rubén Mesa, que marca el primero, luego fue expulsado, por cierto, Rubén Mesa, acabó en la calle, Rubén Mesa, pero bueno, Elías Pérez, que marcaría el segundo, ahí lo vamos a ver, en el campo de la Extremadura, ahí está el 2-0 para Elías Pérez, el tercero lo marcaría Sergio Gil, se puso 3-0, se puso 3-0 en la Extremadura, Sergio Gil marcaría el tercero, pero luego en la segunda parte se le hizo bastante larga la Extremadura, y estuvo bastante cerca, incluso de empatar el Rayo Majadahonda, ahí está el 3-0 que marca Sergio Gil, y al final dos goles para el Rayo Majadahonda, Héctor Hernández, que marca el 2-1, bueno, marcaría los dos, de hecho, Héctor Hernández, tanto el 2-1 como el, perdón, tanto el 3-1 como el 3-2, porque el partido terminó con la victoria del 3-2 de la Extremadura, ahí está el 3-1, y vamos a ver el 3-2 también, por supuesto, para este triunfo de la Extremadura, ante el Rayo Majadahonda, Extremadura 3, Rayo Majadahonda 2, estos han sido todos los goles del grupo 1, de la primera red, ya vais a tener otro vídeo, con todos los goles, por supuesto, del grupo 2, de esta primera red, gracias a los amigos de Futers, así que os convoco al otro vídeo, un abrazo, chao, 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 chao,